¡Un dos, tres! Muy bien, tengo el gusto de presentarles ahora a Carlos Monge, miembro del Comité Político Nacional del Tierra y Libertad. En ese contexto en el cual hemos tenido a Marco Ceballos el día de ayer, él era miembro del Tierra y Libertad y ayer nos dio su versión de por qué había renunciado al partido. Y el comentario que yo hice el día lunes con respecto a lo que está pasando en el municipio. Carlos, gracias por venir, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Augusto. Lo que he planteado yo como hipótesis, a partir de la información con la que conto este cuento, es que Marco Arán y Tierra y Dignidad Acán han sido gran parte o una parte de la responsabilidad de la debacle electoral de este domingo. ¿Tú lo ves así? No, no lo veo así. No veo ni una debacle electoral y creo que Tierra y Libertad tenga una enorme responsabilidad en lo que ha pasado. Nosotros hemos competido en unas elecciones con cero recursos, hemos competido contra partidos que son marcas muy conocidas ante la ciudadanía, Acción Popular, Somos Perú... Y en Lima particularmente, PPC, Somos Perú... PPC, con liderazgos públicos muy visibles, Lourdes Flores, Raúl Castro, frente a una Susana Villarán que estaba legalmente impedida, digamos, de hacer campaña por la lista que obviamente buscaba apoyarla, sin liderazgos como lo de Fernando Andrade y cosas por el estilo, con un jurado de elecciones que dos días antes declaró que nuestro número uno era mentirosa y, en fin, había fraguado documentos para luego tener que rectificarse... Que no fue el caso y se mostró que no. ...tener que rectificarse, pero cuando ya el daño estaba hecho. Entonces, en esas circunstancias, la verdad es que sacar 7% y un poco más, a mí no me parece ningún desastre. Y, en segundo lugar, en esa misma línea de argumentación, me parece que pretender que a este supuesto desastre, la culpa la tiene Tierra Libertad por un conjunto de actitudes supuestamente sectarias, es simplemente una falsedad. Eso no ha sido así, ¿no? Yo te puedo demostrar con... A ver, te invito a eso y te planteo la pregunta. Es la acusación o el cuestionamiento, no es acusación, no es cuestionamiento, es que ustedes impidieron que se formara un acercamiento mayor con el PPC, con las fuerzas que habían jugado por el no. Efectivamente. Al respecto, lo que hubo es un debate interno y una discrepancia política. Había un sector que consideraba que había que hacer una alianza con el Partido Popular Cristiano e incluir en esa alianza también al Partido Humanista y a la Alianza por el Progreso de Simón. Y Perú Posible y... La mayoría del Comité Ejecutivo Nacional había acordado que lo que había que hacer era buscar una participación de la izquierda, agrupada en la confluencia por Lima, y de buscar una alianza hacia el centro, con Somos Perú, con Perú Posible, todavía no manchado por estos episodios de corrupción, y con Acción Popular. Pero esa misma mayoría, amplia mayoría del Comité Ejecutivo Nacional, había acordado, por razones de principio y por razones políticas de táctica electoral, que no correspondía hacer una alianza con el PPC, y que no correspondía hacer una alianza ni con Simón ni con Acuña. Las razones para lo de Simón y Acuña eran razones de principio, sino de cálculo electoral. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque Yehude Simón, digamos, venía de ser el premier de Alan García, el responsable político del vaguazo, a diferencia de Carmela Bildoso, por ejemplo, que renunció antes de esos hechos. Yehude Simón no solamente no renunció, sino que encubrió las responsabilidades directas de Mercedes Cabanilla, nunca hizo autocrítica ni pidió disculpas. Luego, en otro volteretazo, terminó en las listas, pues, digamos, somos más bien conservadoras de la candidatura de Kuczynski, y de repente ahora quería reaparecer, como diciendo, uy, soy de izquierda, lo anterior fue un hipo, un accidente, en fin. A nosotros no nos parece. Nosotros somos un partido que tiene bases sociales muy importantes en las rondas de Cajamarca, que estuvieron muy cerca, son, pues, tienen mucha comunicación con Bagua, y tenemos bases en los propios ronderos y en el movimiento indígena, este, amazónico, y no había manera de que pudiéramos aceptar una alianza política con... ¿Y ese mismo argumento impedía ir hasta el PPC? No, por eso digo, en el caso de Yehude Simón, y en el caso de Acuña, digamos, que es la encarnación de lo que significa convertirla, lucrar, digamos, con la aspiración juvenil a la educación, montando una fábrica de títulos que no merece el nombre de una universidad, también nos parecía que no ese es el tipo de político con el cual queremos, este, tener alguna asociación. En el caso del PPC, nuestro punto de partida era doble. Uno, por un lado, que el PPC expresa, en realidad, otro proyecto político. El PPC ve el espacio urbano como un espacio para los negocios, y nosotros vemos el espacio urbano como para la afirmación de lo público, y además, porque era evidente que el PPC no quería ninguna alianza con nosotros. El PPC hizo campaña por abajo por el voto cruzado, el PPC celebró que los concejales de la izquierda fueran vacados y lograr proteger los suyos, el PPC celebró lo que consideró una derrota de la izquierda que les permite ahora a ellos afirmar su hegemonía. Y esto lo que ya es claro del comienzo, porque vi una entrevista ahora de junio del año 2013 a Marco Arana, donde dice descartamos una alianza con el APRA, el Fujimorismo, Solidaridad y el PPC. Eso estaba acordado por el Comité Ejecutivo Nacional. Sí, claro. Eso fue comunicado en cartas a los otros partidos de la izquierda. Yo tengo acá copia de las cartas, te puedo dejar, y eso estaba clarísimo. Lo que pasa es que había un sector del partido en la dirección de Lima, con Marco Ceballos a la cabeza, que no estaban de acuerdo. Ellos querían impulsar una alianza con Yehud y Simón, con APP, con el PPC. Entonces lo que ha habido es una discrepancia política interna, como hay y es normal que haya en los partidos donde las cosas se discuten. Perdieron y renunció. Y se van como 100 personas. Ellos mandaron una carta con 100 nombres, varios de ellos después aclararon que no habían sido consultados y que siguen militando. O sea que finalmente yo no tengo un cálculo de cuánto se han ido. Eso ocurrió hace seis meses y en el intermedio se ha recompuesto Lima. Se hicieron los acuerdos, se produjo una primaria democrática para la elección de nuestros candidatos, cosa única. Ningún otro partido hizo una primaria democrática como hicimos nosotros. Se ha producido una campaña electoral y luego nosotros hemos hecho un congreso nacional y desde nuestro punto de vista esa página está pasada. ¿Y no fue un error estratégico, táctico, electoral, de encerrarse en ese espacio y no armar una cosa mayor? Porque Lima es una plaza distinta, requerían una posición más con un rostro más de centro. ¿No se dio un error? Tratamos. No, no. Pero como no, pues si dicen ni con el PPC que tiene otro proyecto. No, tratamos con Somos Perú. Bueno, entonces no queda con nadie. No, no, es que sí quedaba. El APRA ni lo menciones, digamos, nosotros no íbamos a hacer una alianza con las fuerzas políticas que tiraron la piedra, estuvieron detrás de la revocatoria, alimentaron a las mafias que quisieron tumbarse a Susana Vieran y luego no dan la cara y no compiten... O sea, con lo que estaban por el sí no había nada que conversar. No, no había nada que conversar porque expresan pues las mafias que han querido manejar, que han manejado y quieren retornar a la ciudad de Lima. Ahora, nosotros tratamos de hacer alianzas con Perú Posible, con Somos Perú y con Acción Popular. Nos hemos aproximado, los hemos buscado y más bien ellos no quisieron porque ya su lectura de las cosas no era que la elección complementaria era una prolongación del no contra el sí. Su lectura de las cosas era que la elección esta complementaria ya era el inicio de la carrera 2014 y por tanto, en lugar de hacer una alianza con nosotros, prefirieron ir solos para posicionar sus marcas, aceitar sus maquinarias, promover sus dirigencias y ponerse en carrera rumbo al 2014. Pero que tratamos, tratamos. Nuestra intención no era ir solos como izquierda, ir en una alianza con sectores del centro. ¿Y es una caricatura decir lo que les han dicho desde el otro lado alguna gente en que le dicen que ustedes quisieron hacer conga en Lima? ¿Que quisimos hacer qué? Conga en Lima. Es totalmente una caricatura, gusto, digamos. En primer lugar, nosotros hemos sido fundadores de la confluencia por Lima. Hemos estado desde el saque con Susana Villarán en la candidatura 2010 cuando varios otros sectores de la izquierda prefirieron apostar por Humala e ignoraron y le quitaron el cuerpo la responsabilidad de lanzar una opción para Lima. En segundo lugar, hemos estado en primera fila en la batalla contra la revocatoria. Detrás de Susana había dos personas fajándose a diario. Eran Eduardo Segarra, su teniente alcalde de Fuerza Social, y Marisa Glave, que ha sido la dirigencia pública más importante. Y todo tierra y libertad. Pero lo que quiero decir es que, en tercer lugar, Colcón en Lima, nosotros hemos apoyado la línea amarilla, hemos apoyado la alianza público-privada, con Graña y Montero para la expansión de la vía expresa, jamás hemos votado en contra, ni hemos obstruido nada que significase promover asociaciones razonables, transparentes, limpias, sin corrupción, sin comunicores de por medio, con sectores del empresariado privado que quieren invertir en las grandes obras de infraestructura. Entonces, decir que nosotros somos enemigos de la inversión, cosas por el estilo, es una absoluta mentira en el caso. Ahora, la relación de ustedes y de Marco Arana con Susana y Villarán creo que se ha quebrado, ¿no? No. Porque en la red interna le decían a la señorita Villarán, eran unas bien tensas, y casi que ya la alcaldesa ni se metió en esta campaña. No, la alcaldesa... Por ese motivo. No, 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 no es así. Mira, no es así. Sí, la alcaldesa más que ha participado, obviamente ya no directamente, pero a través de los equipos de fuerza social, en todas las decisiones que se han tomado. Para comenzar, por ejemplo, el que el número uno de la lista sea Marité Bustamante, y que ese número uno no fuese sujeto, digamos, a una votación interna para determinar el orden, fue en respeto al derecho que todos le concedimos de común acuerdo a que la alcaldesa tenía, pues, de alguna manera el derecho de tratar de nominar a la número uno de la lista. Todo lo demás, sí, nosotros exigimos, como Tierra de Libertad, que no se invite a la ciudadanía a votar por una lista cerrada, sino que se armó una lista por consenso dentro de los nueve o diez que constituimos la confluencia por Lima, o el Frente Amplio de Lima en la práctica, y eso se sometió a la votación y el orden final fue determinado por más de 1.500 ciudadanos, como digo, que a diferencia de otros partidos que no hicieron eso, democráticamente decidieron quién iba adelante y quién iba después. Nosotros peleamos por un mecanismo democrático y pagamos el precio por ser democráticos. El nuestro iba en el número dos, y al final quedó en el número siete. Así lo decidió esas 1.500 personas que fueron a votar, y eso nosotros lo respetamos. Nosotros teníamos el dispositivo legal en nuestras manos, podríamos haber dicho... Entonces teníamos la llave, claro. Claro, y sin embargo usamos la llave para abrir un proceso democrático que, entre comillas, nos perjudicó en términos de orden, pero yo creo que le dio legitimidad a esa lista y a ese proceso. ¿Cómo están mirando el 2016? Marco Arana ya es el primer precandidato dentro de lo que sería el Frente Amplio. Nosotros, desde fines del 2012, hemos enviado hasta cinco cartas a los partidos de la izquierda y a las organizaciones sociales, planteando que en el 2014 y en el 2016 debemos participar buscando, en primer lugar, afirmar una opción de izquierda para el Perú. En el Perú hace décadas que no hay una izquierda viable, que tenga voluntad, capacidad de ser gobierno. Y desde la construcción de una opción de izquierda, que en este caso tiene el nombre del Frente Amplio, exploremos, como tratamos de hacer para el caso de Lima, alianzas con sectores del centro, con el cual compartimos valores democráticos, fundamentalmente valores democráticos, y ojalá también alguna visión de cambio hacia un modelo, digamos, económico menos privatista, menos liberal, con mayores roles redistributivos y normativos del Estado. Y en esa línea estamos, ¿no? Estamos apostando por el Frente Amplio y hemos puesto nuestra legalidad al servicio de eso, así como lo hemos hecho en el caso de Lima. Eso fue hecho, que ahora lo que quieren es que, porque en varias oportunidades la izquierda acaba apoyando a un candidato, supuestamente izquierda, que después luego lo deja tirando cintura. Bueno, parte del aprendizaje... Fugimos horio mal, así no se ha explicado mejor la historia. Parte del aprendizaje es que no se trata de ganar por ganar y que no se trata de colgarse del saco de la primera estrella fugaz que pasa por delante. Nosotros no estuvimos desde el inicio, de acuerdo con Humala, otros sectores apostaron por ello. Todos hemos hecho el aprendizaje de lo que eso significa y lo que decimos es que no se trata de ganar. Si vas a ganar, tienes que ganar con base social, con ciudadanía convencida, con soporte, con institucionalidad. Lo que creemos es que la izquierda tiene que tener una buena representación congresal y aspirar a ser gobierno, pero con bases bien constituidas. Y eso tiene que hacerse con programa y con mecanismos democráticos. Entonces hemos dicho en nuestro Congreso, sí, Marco Arán es nuestro precandidato. Ojalá hayan muchos más precandidatos en el 2016 y ojalá también haya precandidaturas en el caso de Lima en el 2014 y que la gente decide en un proceso democrático y abierto. O sea, como dice la ranchera, no hay que ganar, hay que saber ganar. Hay que saber ganar, hay que saber para qué se gana, hay que gobernar con convicción y hay que tener condiciones mínimas para poder cumplir con el programa de gobierno que uno ofrece. Ganar de un chiripazo colgado de la vasta de Allen sin tener ninguna correlación de fuerzas abajo. En parte ha sido uno de los problemas de la Municipalidad de Lima, ¿no? Sí, es cierto. O sea, no tiene un solo alcalde distrital. Entonces no puede responder, por ejemplo, directamente a temas de la agenda fundamentales como la seguridad que esté en mano de los municipios distritales. Carlos, muchas gracias por venir esta noche para poner el punto de vista de tu partido acá. Gracias por la oportunidad. Un gusto tenerte acá, que no sea la última vez. Ojalá. Vamos a una breve pausa y venimos con la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, que se ha desencadenado un ratito para venir acá. Le voy a preguntar si al volver se vuelve a encadenar en el Ministerio de Vivienda. Ya venimos, no se muevan.